Bienvenidos mis hermanos, los saludo y espero que estén muy bien, con la gracia de nuestro Señor en sus vidas. Esta noche tenemos un contenido sumamente especial. En Vida Integral tratamos de premiar, de ensalzar, por decirlo de alguna manera, el trabajo de aquellos hombres y mujeres que día a día están trabajando en la iglesia como hormiguitas, medio escondidos, que no se ve mucho, pero que su labor dice mucho. Y por eso nos hacemos acompañar de una hermana muy especial, su nombre es Leili de la Cruz, que estará con nosotros compartiendo su testimonio, sus años de servicio en la iglesia. Y ustedes no se imaginan todos los proyectos y las obras que esta mujer ha llevado a cabo solamente por amor a Cristo Jesús. El contenido también así sumamente especial, nuestro momento de oración, acompañado de una de nuestras cantantes que siempre están aquí con nosotros y que son ungidas y que están dedicadas al servicio de Dios. Un segmento de reflexión o reflexivo que hemos implementado, hoy hablamos de herramientas, digamos, o algunos pequeños pasos para crecer en vida integral, en algún área de tu vida, ya sea la personal, ya sea la espiritual, nuestros segmentos acostumbrados y muchas otras sorpresas más. Quédate ahí, no te vayas porque Dios puede tocar tu vida en esta noche y regalarte aquello que tanto tiempo llevas pidiendo, sanación, liberación, el conocimiento y el crecimiento espiritual. Yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a no moverte de tu asiento. Hemos llegado, mis hermanos, a este segmento que a mí me emociona muchísimo desde que comenzamos a hacerlo porque es un momento reflexivo, es un momento en el que podemos explayarnos, hablar un poquito de esas experiencias, vivencias y o recomendaciones. Brevemente, en este momento yo quiero compartir con ustedes algunos puntos, algunos tips vividos, aprendidos en la iglesia a través de la lectura, a través de la vida. La iglesia nos habla de esto, los expertos también nos hablan de estos puntos, para el crecimiento personal, en cualquier área de tu vida, pero de manera particular el crecimiento personal. Si tú quieres crecer como madre, como esposa, como mujer emprendedora, en el liderazgo, todo esto te puede servir y te sorprenderá probablemente que la primera indicación, el primer tip en el que todos concluyen es la oración. Muchos hablan de meditación, pero para nosotros los cristianos la oración, la cercanía con Dios, ese momento en el que puedes conectarte con el Ser Supremo, como hacer clic, como decirle a Jesús estoy aquí, sentirlo, esa conexión especial. De hecho, si ustedes se fijan, mis hermanos, hay estudios de los que he leído, donde las personas que sufren de depresión, personas que caen en esos momentos tan difíciles, ¿verdad? Porque es una enfermedad la depresión, responden mejor a los tratamientos, tratamientos psiquiátricos y psicológicos, aquellos que son personas de fe, aquellos que son personas de oración, porque la oración no solo te hace crecer, es el sustento del alma. Por eso, el primer escalón, digamos, para comenzar una etapa de crecimiento en cualquier área de tu vida, es la oración, es ese tiempo a sola, contigo, con tu Dios. En segundo lugar, no porque esté en ese orden tal cual, sino porque está dentro de estos cuatro tips, mis hermanos, y es el conocimiento. Fíjense ustedes que el mismo Jesús, cuando estaba con los discípulos, vivía enseñándolos, se llama el maestro, el maestro, el maestro de maestro. ¿Qué hizo Jesús? Enseñar, siempre motivar a que estuviéramos aprendiendo, a que estuviéramos siempre cultivando nuestro intelecto, nuestra mejor manera de hacer las cosas. Hoy en día, llevándolo más a este tiempo, yo te pregunto, hermana, hermano que me escuchas, ¿qué estás haciendo para cultivar tu intelecto, para crecer en conocimiento? ¿Qué lees? ¿Qué miras en la televisión? ¿Qué miras en las redes sociales? Muchas veces yo les digo a personas con las que trabajo y colaboro, amistades, seguidores, yo les digo, no está mal ver las redes sociales, lo que está mal es lo que ves en ellas, porque si las utilizas con medida y con un buen propósito para aprender, entonces no está mal. Yo de hecho les cuento que mientras yo me baño, en las mañanas, siempre pongo un video de alguna persona, una prédica, una reflexión, algún, por mucho tiempo estuve escuchando a Jorge Lorín en el libro Para Salvarte, que está ahí en YouTube, y muchas cosas van quedando en tu mente, pero vas dándole valor a todo tu tiempo. En conclusión, hermanos míos, sacar un momento del día para aprender algo nuevo, para tener más conocimiento del que tenías ayer. Así que vamos por oración y vamos por conocimiento. En tercer lugar, las obras, el dar. Muchos de ustedes se sorprenderán. ¿Por qué esto como tercer elemento? Y es que la caridad enmienda todas las culpas. La caridad sana el alma. No hay nada que te haga más crecer como ser humano en tu vida integral, como profesional, como hija, como madre, que el dar. Dar de ti o darte tú mismo. Darte en sacrificio, darte en consejos, darte en obras. Y aquí les cuento, en una etapa muy difícil de mi vida, cuando llegan esos vacíos, esos momentos que todo ser humano y todo cristiano vive. Yo recuerdo que comencé a visitar un lugar, un orfanato, un lugar donde llevaban esos niños que por desgracia son abandonados por sus padres. Y créanme que es un bálsamo para el corazón llegar a un lugar de estos y abrazar a un niño. Sentir que te estás dando en amor, una sonrisa, visitar un hospital, visitar un enfermo que probablemente no tiene quien lo visite, ir a orar por algún hermano, por alguien que ni siquiera conozcas. Visitar una cárcel, llevar un plato de comida a aquel que no lo espera. Dar o darte a ti mismo. Te pongo ejemplos, hermano, hermana. A veces hasta escuchar a alguien en el teléfono que simplemente está desconsolado, que solo necesita unas palabras de aliento, que solo necesita que tú, que estás ahí, hermano, hermana, tú, hermano, puedas ser un hombro para llorar para esa persona. Trae consuelo al alma, trae gracias de Dios y trae crecimiento personal, espiritual y en todas las áreas de tu vida. Vamos por oración en primer lugar, luego conocimiento y ahora dar o darte. Mira el testimonio de todos los santos. Su vida era para darse y el santo por excelencia. Toda su vida fue para darse también. Y en cuarto lugar y en último lugar, porque queremos que la reflexión sea muy puntual, muy cortita, ¿verdad? El ejemplo y el testimonio. Nada de esto, de lo que hemos hablado, hemos hablado de oración, hemos hablado de conocimiento, de obras, de dar y darse, no tendría sentido, no tendría valor sin el ejemplo. Recuerden esta frase, las palabras convencen, pero los testimonios se arrastran. Yo te diría en esta frase, no prediques, actúa, no prediques, obra, que los demás vean tu hacer y no tu decir, que los demás vean que tú estás ahí y que no solo escuchen que tú vas a estar ahí. Que cuando alguien te necesita, recuerde que estás de manera presente y no solo que dices estar. Practicar con el ejemplo, el testimonio de tu vida es la huella que estarás dejando de Dios en estos caminos. ¿Qué huella estás dejando? ¿Cómo te van a recordar tus hijos, tus familiares, tus seres queridos y toda la humanidad? Decimos que no somos medallita de oro para gustarle a todo el mundo, pero no buscamos gustar. Buscamos evangelizar, buscamos llevar a Dios y dar ejemplo y testimonio de todo aquello que hemos aprendido. Así que les repaso brevemente para culminar. Claves, estrategias, métodos para crecer en todas las áreas de tu vida, crecer en tu vida integral. Oración, conocimiento, obras, acción y por último el ejemplo, el testimonio. Espero que les haya gustado y que puedan compartir esto y mucho más con nosotros a través de nuestras redes. Arroba Vida Integral, arroba Hermis Feliz. Espero que les haya servido. Un abrazo. Y hay que ser agradecidos, mis hermanos, y yo lo hago con mucho amor, con mis hermanas de Belisa Boutique, por esos atuendos hermosísimos que siempre seleccionan para mí y para toda esta producción. Para mí es un reto, y lo sigo diciendo, poder encontrar vestuarios, cubiertos, decentes, adecuados, pero al mismo tiempo hermoso. Belisa Boutique en Plaza Cataluña y en Bellavista Mall. Contáctenlos porque ahí pueden encontrar todo, absolutamente todo lo que usted necesite y para toda ocasión. Con mucho amor, gracias a mis hermanas de Belisa Boutique por esta belleza. Gracias. Y hemos llegado, mis hermanos, a nuestro segmento Leer es Crecer. Uno de los segmentos más especiales en nuestro programa. Ustedes saben que a mí me encanta recomendar libros. De hecho, base del crecimiento espiritual, personal, el liderazgo es el conocimiento. El conocimiento nos da poder, el conocimiento nos da seguridad para hablar de las cosas. Y hoy es la primera vez, si mal no recuerdo, que en este programa tratamos de recomendar también libros que no solamente son espirituales. ¿Por qué lo creemos? Porque creemos que para poder hablar de todos los temas, para poder ayudar a otros y sobre todo para poder crecer, tenemos que cultivarnos no solo en un área, sino como el nombre lo dice de nuestro programa Vida Integral. Yo leo prácticamente de todas las áreas, cultura, historia. Y en este caso, este libro me ha cautivado el corazón. Se llama Principios que funcionan en la vida y el liderazgo. Está escrito por Colin Powell. Pero yo no quiero que ustedes se basen en él en sí, sino en las enseñanzas que este libro deja en cada uno de nosotros. Este libro, principalmente, fíjense ustedes, mis hermanos, está lleno de experiencias vivaces y lecciones aprendidas que han formado la carrera legendaria de servicio público. Es una historia narrada de vivencias y todas las lecciones que deja en el corazón de cada uno de nosotros la experiencia y el trabajo de este ser humano. Aquí pueden verlo para que puedan obtenerlo. Este libro es verdaderamente un libro con mucha sabiduría y con muchas cosas que nosotros podemos tomar, que podemos sacar. Hay que tener la agudeza para poder sacar cosas buenas de cada lugar, de cada libro, de cada documento. Y eso intentamos mostrar aquí en Vida Integral, que se puede aprender de todo y de todos. Ojalá lo lean y me cuenten en nuestras redes que aparecen aquí debajo, arroba Vida Integral, arroba Hermis Feliz, sus experiencias y si estos libros que vamos recomendándole, pues le van gustando y nos comenten. Así que espero que verdaderamente lo lean. Bienvenidos, mis hermanos, nuevamente a este primer segmento del programa del día de hoy. Y nosotros en Vida Integral y en Televida llevamos como misión evangelizar, llevar a Dios al corazón de cada uno de ustedes, de cada persona que nos vea. Y en Vida Integral tratamos de hacerlo a través de personas que en lo cotidiano, que en su día a día comuniquen a Dios. Hoy, de una manera especial, Dios nos ha movido a mirar a los ojos de la fe, la vida, el testimonio y el ejemplo de trabajo, sobre todo, de una mujer que lleva 28 años al servicio de la iglesia, en los medios. Ella es la encargada de la Asociación de Amigos de Radio ABC y de Vida. Pero esta mujer tiene un testimonio verdaderamente glorioso. Es una hormiguita, como yo lo sentí llamarla mientras conversaba con la persona que nos puso en contacto. Y ustedes se van a quedar impactados. ¿Cómo un solo ser humano, solo por amor a Dios, puede dar tanto? Y lo digo con mucho corazón. Bienvenida, señora Laili de la Cruz, hermana. Buenas y buenas, ¿cómo están todos? Gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias a usted por invitarnos. Estamos muy contentos de estar en este programa, que siempre, siempre lo vemos en mi casa. Pero jamás me imaginé que iba a estar aquí yo en el día de hoy. Qué bueno, así es Dios. Yo recuerdo haber escuchado su voz en esa felicitación cuando tuvimos a Eduardo Payano. Ah, sí. Eduardo Payano, mi gran hermano. Claro que sí. Así es. Mire, Laili, yo con mucho respeto, mirando todo lo que Dios ha hecho en su vida y lo que usted ha hecho en su obra. Fíjese cómo Dios obra en usted y cómo usted a lo largo de estos años ha permanecido ahí trabajando. Y la primera pregunta para que aquellos hermanos que están ahí y a mí misma nos sirva de ejemplo y nos mueva a, digamos, a entender y a obrar y a hacer un poquito de todo eso que usted ha hecho. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo conoce usted a Dios? ¿De qué manera? Un poquito de su testimonio, de manera breve. Porque una mujer que tiene ese nivel de conversión, para dedicarse a trabajar así, ahí detrás tiene que haber una gran historia de conversión. Bueno, yo en realidad no sé cómo conocí a Dios porque yo nací rezando en mi campo. Yo soy de Sánchez, Samaná, de los chicharrones de Sánchez. En mi casa había que rezar tres veces al día antes de acostarnos a las siete de la noche, nos acostaban tempranísimo. Ese rosario había que llevarlo cada uno de nosotros, aprender a hacer rezar el rosario con mi papá. Pero en realidad los niños no saben de oración así. La conversión más grande me llegó en un testimonio que mi papá, yo yo era una señorita estudiando en el pueblo, yo estudiaba en el pueblo, aunque era del campo. Y mi papá me mandó a buscar para un 21 de enero, unos días antes. Me dijo, mi hija, yo quiero que tú me hagas un favor. Él ofreció una promesa, yo era muy enferma, no lo sabía cuando pequeña. Y él le ofreció una promesa a la Virgen, que si me curaba me iba a poner a pedir limosna cuando yo estuviera grande ya señorita. ¡Wow! Sí, entonces yo con mucho cariño pedí mi limosna, donde él me dijo, con mi velón, mi Virgen. Y a partir de ahí yo aprendí a tenerle amor a la Virgen, como a sentir de verdad que Dios está con nosotros. O sea, a partir de ahí la Virgen, yo soy de la Virgen de Altagracia completamente devota a partir de ahí, de ese testimonio de mi papá. Y él quedó sorprendido como una muchacha, la única bachiller que había en ese campo, podía pedir limosna para la Virgen. Y yo la pedí con mucho cariño. ¡Wow! Un brote de humildad, ¿verdad? De su corazón. Fíjense ustedes, mis hermanos, como ella dice, yo nací rezando. Fíjense la importancia de, en el hogar, promover la oración, la devoción a los santos, la devoción verdadera a la Virgen. Porque los frutos que vemos hoy en la señora Laili, miren como ella nos expresa, yo nací rezando. ¿Y cuándo, hermana Laili, cuándo descubre usted el hecho de que usted quería servir a Dios, que su trabajo y su misión era estar en la iglesia de una manera u otra? ¿Fue previsto? ¿Llegó? ¿Cómo pasó todo esto? Bueno, porque desde jovencita yo siempre estuve en los grupos cristianos. Yo soy salesiana. En el hogar de Escuela Santo Domingo yo estaba ahí, mi gran amigo José Pastor Ramírez, superior salesiano. Y más muchachos seminaristas estuvieron con nosotros. Entonces yo era catequista, cantaba en el coro, hacía poesía coreada con los grupos. Yo siempre estuve en grupos de la iglesia. Pero yo siempre estuve en grupos de la iglesia como joven, me movía, trabajaba por trabajar. Pero en un curso que hicimos en la parroquia Santa Cecilia, donde es mi parroquia, mi esposo y yo, mi esposo es ministro de la parroquia Santa Cecilia. Yo hicimos el curso de Felipe, Isaías y Pablo. Ya en el envío, yo decía, yo no sé, pero yo no siento eso que dice la gente, que sienten como esas cosas. Porque yo trabajaba mucho en la iglesia, pero como que no sentía eso que siente todo el mundo. Y yo decía, yo no sé por qué, yo no siento nada de eso. Estoy en la fila para recibir la cruz que le ponen a uno. Y cantando la canción que dice antes de que, esa canción, esa canción. Y ella en la fila. Cuando me pusieron la cruz que me hicieron así, algo grande me bajó. Y las lágrimas yo no las pude contener. Yo lloraba, lloraba, pero Dios mío, ¿y qué fue? Una transformación en mí. En el curso de Pablo en la parroquia Santa Cecilia, sentí de verdad el Espíritu Santo. Yo trabajaba en la iglesia toda la vida, pero nunca, nunca sentía como ese... O sea, que llegó un momento en el que tuvo ese toque. Esa frase que usted dice, Laili, algo entró en mí en el momento en que le ponían la cruz. Cuando me la bajaron así, yo sentí algo distinto, un sentimiento que nunca yo lo había sentido. Y usted, yo le pregunto esto porque a todos nos mueve algo. Si le preguntamos, por ejemplo, a un futuro presidente, ¿qué lo mueve a ser presidente? La gente dirá, bueno, quiero gobernar, quiero mejorar, quiero... tendrá sus razones. Todos tenemos un motor. ¿Cuál es ese motor que la lleva usted a tener 28 años trabajando en la iglesia y de la manera como usted lo hace? Porque tal vez muchos de ustedes no saben, pero esas rifas, esas actividades grandiosas que se ven por ahí, este es el rostro detrás de todo esto. Cuéntenos un poquito de todo lo que Dios le ha permitido hacer a través de este proyecto, Asociación de Amigos de Vida y Radio ABC. Bueno, Radio ABC, yo siempre, yo la escuchaba en el campo cuando era secular. Siempre me gustaba ese emisora, pero jamás pensé que iba a trabajar en ella. Entonces, yo era periodista, yo soy periodista, locutora. Como yo tenía a mis tres niños pequeños y no podía trabajar, yo era corresponsal de Radio ABC. Entonces, transmitía desde los mameyes, diferentes sitios para no perder el contacto. Luego, Eduardo Payano, yo era enlace de Radio ABC. Eduardo Payano me llevó a la emisora para que practicara mi locución. Entonces, como nos hicimos una empatía muy bonita y la gente se... Le gustaba mi voz, le gustaba como yo lo trataba. La gente de la emisora, pues me quedé trabajando en Radio ABC en tiempo que estaba el director Freddy Cruz. Y lo que me ha mantenido firme en Radio ABC, de ahí salgo cuando me muera. Le dije a mis hijos, cuando me muera, vélenme allá en ABC, que mis amigos y mis enlaces te lo van a enterar. Qué hermosa. Es el amor sencillo y humilde de los amigos y enlaces de Radio ABC. Esa humildad, ese amor de Dios de cada persona que llega, ese sobrecito con ese pequeño aporte que rinde con tanto cariño. Eso es lo que yo digo, ese amor de la gente, porque son como mi familia. Señora Laili, pero digamos usted y yo aquí conversando como si no nos estuvieran viendo en la televisión, como si estuviéramos sentadas en el patio de su casa tomándonos un cafecito. Espero que vaya, mi padre. Muchas gracias, pues así lo haré. Si me invita, ahí yo estoy. Sí, señor. Señora Laili, en la iglesia somos muchos. Somos muchos los que decimos amar a Dios, pero somos pocos los que damos el paso para trabajar a tiempo y a destiempo. No somos muchos los que estamos ahí, como decimos en la calle, para votar el forro por Cristo, para votar el forro por la iglesia, por la obra de Dios, para buscar esas donaciones, para buscar esos amigos. Ese empuje, porque necesitamos de todo eso para crecer. ¿Qué entiende usted que le hace falta a esos hermanos que nos están escuchando que sí se movió en usted, que sí se dio en usted, para tener ese motorcito ahí, para dar el paso extra, la milla extra, para decir la obra de Dios lo es todo y aquí me voy hasta que tenga vida, hasta que me entierren, como dice usted. Bueno, como estamos en el patio, lo que le hace falta a los enlaces de Radio ABC para trabajar mejor es el apoyo de sus sacerdotes en sus parroquias, porque muchas veces, como no conocen mucho, no conocen el proyecto, pues ellos tienen sus propias actividades y se encuentra como que las actividades de Radio ABC, ellos trabajan, como siempre son el mismo grupo que trabaja en la iglesia, también trabaja en ABC, pues ellos tienen como un celo, algunos, no son todos, pero muchos, la gran mayoría, tienen como un celo con Radio ABC, porque los enlaces con Radio ABC, lo que Radio ABC diga Eduardo Payano y Laili de la Cruz, eso es palabra de rey. Le doy muchas gracias a Dios por eso. Qué bueno, qué bueno. Y esos laicos, como usted y como yo, que están en sus casas, esos hermanos a los que me refería con la pregunta, que pueden hacer más y no lo están haciendo, probablemente ni siquiera donando, porque hay alguien que nos estará viendo y dirá, pero Hermes, hermana Laili, yo no tengo. Y qué usted le diría, porque todos tenemos algo que dar, y ese trabajo que es precisamente lo que nos hace tener a usted aquí a nosotros hoy, como esa hormiguita en la plataforma de la iglesia, ¿qué cree usted que sucede en usted que esos hermanos podemos contagiarlos, enamorarlos hoy para que puedan inclinarse a trabajar en la iglesia que tanto nos necesita? Bueno, eso es lo que se necesita principalmente, es el amor de Dios, la concientización y el conocimiento de qué es Radio ABC. Y BIDFM, que son las emisoras católicas, que son creadas por Dios. Una vez el padre Lorenzo Barca, cuando era director de la emisora, dijo, si esta emisora es de Dios, va a permanecer. Y gracias al Señor la emisora pertenece, permanece. Y hace falta que la gente conozca, conozca a Radio ABC, conozca de Dios, conozca cuál es la misión que Radio ABC y BIDFM están haciendo en la iglesia y en cada persona. Como yo le digo en los programas, la gente, el que colabora con Radio ABC y BIDFM, esté evangelizando y educando a través de la radio, aunque no ande casa por casa. Porque con esa colaboración nosotros podemos estar en el aire con la oración, con la misa, con los enfermos, visitamos los enfermos también, vamos a los funerales de los amigos que fallecen, en fin. Les saludamos su cumpleaños, les motivamos y sobre todo les damos amor, amor, amor de Dios, amor sano, amor sincero. Y ese es el motor principal que permanece en los amigos. Si usted supiera, Laila, que antes de usted llegar, yo estaba grabando el contenido de piso del programa y yo hablaba de las obras, parece mentira, lo tengo aquí en el número 3, dar y darse. Y es precisamente como si estuviéramos sintonizadas, yo no sabía que se iban a hacer sus frases, pero Dios sí lo sabía, ¿verdad? El Espíritu Santo para dirigirlo, el dar y el darse. Hay una pregunta, antes de irnos a la pausa, porque nos vamos a ir a una breve pausa y nos quedamos aquí con usted y seguimos conversando y también vamos a hacer juntas nuestro momento de oración, ¿verdad? Sí, señor. Hay una pregunta, tengo dos, de la que ninguno de los invitados los dejamos mover, que es la pregunta final. Pero yo quisiera que antes de esa pregunta usted pudiera hacer una breve motivación, unas palabras a tantos católicos que están sentados en los bancos, a tantos católicos que sí aman a Dios, pero no lo han podido expresar por X o Y razón, porque no censuramos jamás. Al contrario, el propósito es motivarlos, el propósito es inspirarlos. Laili está aquí para inspirar a que muchas mujeres católicas puedan hacer lo que ella ha hecho por 28 años, estar ahí, soporte de la iglesia, en este ministerio, en esta asociación de amigos que tanto amor ha podido dar y que tanta ayuda ha podido llevar. ¿Qué palabras brotan en su corazón para inspirar a esos hermanos a trabajar en la iglesia? Bueno, decirle a todos los hermanos de Radio ABC, bueno, lo que escuchan en la emisora, todos en general, a los católicos principalmente, el amor de Dios, que no se queden sentados en sus casas, que colaboren, que no se lleven, de que no que es poco, que no puedo, que no puedo salir. Es decir, motivarlos a que de verdad colaboren, colaboren con su iglesia, colaboren con sus medios. Es importante que el amor que tenemos lo multipliquemos y lo demos a conocer a través de las obras. Hay que colaborar, colaborar y también evangelizar. Que no se queden callados en sus casas, que salgan, que vayan y proclamen el Evangelio de Cristo. Y para poder, va a ser eso, hay que sostenerse. Entonces, que sigan adelante y que salgan de sus casas, que estamos para servirles con mucho cariño. Bendito sea Dios y las palabras del Papa, de todos de salida, ¿verdad? De misión, en camino siempre hacia la evangelización. Yo me quedo con cosas muy contundentes que usted ha dicho, Laili. Yo nací rezando, esa experiencia de Dios que tuvo cuando le pusieron la cruz. Ese motor que había desde ese momento que entró en su corazón. Y el hecho de que usted siempre supo que su vida era para Cristo y que su trabajo era para Dios. Y la frase final que dijo en la segunda pregunta que le hice. Le he dicho a mis hijos que el día que muera, quisiera que me enterraran ahí. Porque para ustedes es el lugar donde Dios la llamó. Amén. Sí, Señor. Radio ABC es mi vida, como dicen muchos enlaces de un testimonio. Radio ABC es mi alimento, es mi vida, mi razón de vivir. Para mí eso es Radio ABC, mis amigos y mis enlaces. De verdad, que los amo muchísimo. Qué hermoso. Vamos a una brevísima pausa. Y nuestra pregunta final la dejamos para cuando regresemos de la pausa. Usted no se mueva. Miren qué belleza de testimonio. Una mujer que toda su vida ha vivido para servir a Dios. Cuánto ejemplo me deja en el corazón. Y yo espero que también para cada uno de ustedes. Así que nos vamos a una breve pausa. Y en segundos estamos de vuelta. No se lo pierdan. Y estamos de regreso, mis hermanos, con mucha alegría. Yo creo que este programa, la que más aprende soy yo. Se me llena el corazón de alegría cuando veo seres humanos que deciden entregar su vida por completo y por entero para Dios. Que tienen sus familias, pero que también las integran al servicio de la obra de Dios. En la vida de Laili, Laili de la Cruz, esta mujer que lleva 28 años, como les decía, al servicio de la iglesia. Todo esto es muy hermoso lo que usted nos ha contado. Desde que conoce a Dios, desde el vientre de su madre, por decirlo, porque usted nació rezando. Como nos dijo, ese camino que ha recorrido junto a amigos, como nuestro queridísimo Eduardo Payano, junto a todos esos miembros, ¿verdad? De la emisora. Suena muy bonito y es muy bonito ahora. Yo supongo que habrá habido algún momento de dificultad. Algún momento en el que usted lloró, se fue a la capilla y dijo, Jesús, yo suelto esto, yo no puedo más. Porque es humano. Porque es humano. Bueno, ¿cuál fue ese momento de quiebre fuerte en el que usted probablemente dijo, yo ya no aguanto más? En el trabajo, sí. Bueno, tuve un momento de crisis muy difícil en el 2002, por ahí, uno o dos, que estaba el director Lorenzo Obara, que tuvimos una crisis muy fuerte. Yo estaba decidida a irme de la emisora. Ya yo me iba, Eduardo Payano también, pero tuvimos unas dificultades ahí. Con una señora que llegó, la pusieron de directora de los amigos, encargada de los amigos, como que maltrataba a uno más o menos. Y ese fue un momento muy, muy difícil. Dije, hoy renuncio. Y llegué a la oficina, la iba a abrir y llegó un señor. Mire, hermana Lairi me trajo, me mandó un enlace de los tres brazos. Y le mandó ese regalito. Porque me regalan muchas cosas, muchas cosas. A mí me encanta. Y me llevó ese regalito. Yo lo cogí, lo entré a la oficina. Cuando lo abrí, era una virgen. La tengo en mi oficina, una virgen. Se llama Santa Rosalía. Y yo hice así, como me pasó cuando me pusieron la cruz, como que yo me devolví. Y no, dije, no, no voy a renunciar. ¿Eso fue el mismo día que usted estaba dispuesta a renunciar? El mismo día que yo iba a renunciar. Se le doy ese testimonio, se lo doy a toda la gente que va allá. Me pregunta por esa virgen. Esa virgen fue la que me dejó en ABC. Porque cuando yo la recibí, que yo la vi, como que me volví otra vez. Y el mismo Dios, a los dos días, la señora cayó en crisis. Porque estaba como mal, como que no estaba muy bien de la mente. La señora cayó en crisis y la internaron. Y todo volvió atrás y no a la normalidad. Gracias a Dios que intervino en esa decisión. Porque estábamos muy dispuestos a irnos. Pero gracias al Señor. Gracias a Dios. O sea, que Dios le habló a través de la virgen en ese momento. ¿Y sabía de quién venía el regalo? Sí, le venía de los tres brazos de la señora, no recuerdo cómo se llama la enlace ahora, me parece que se llamaba Lucrecia, la señora de los tres brazos. Ya ella murió hace mucho. Me mandó ese regalito de la virgen. A esos hermanos que nos escuchan, ustedes se dan cuenta que tener 28 años al servicio no significa que no haya habido pruebas. Muchas pruebas. No significa que no haya habido maltratos, tristezas, porque a veces creemos que somos católicos de cristal, que una esquinita se nos cae y me voy y llego. Puede llegar al corazón la idea de irnos, pero cuando estamos en Dios, cosas como estas siempre van a suceder. Dios nos habla de una u otra manera. Sí, señor. Amén. Los enlaces no son santos también. Ellos pelean y van allá dispuestos a irse y yo los dejo. Váyase, está bien, váyase, denme su dirección. ¿Para qué? Para yo y para su casa, porque usted no es mi amigo y mi hermana. ¿Cómo yo lo voy a dejar? Y se devuelve y no se va. Qué hermoso detalle. Cuando un enlace, o sea, un colaborador, va allá a Radio BC donde Laila y le dice, es que yo me voy, yo no quiero seguir en esto. No me saludaron en mi cumpleaños y no voy, vuelvo para acá. Y cuando yo le digo, sí, está bien, váyase. Pero déme su dirección, déme su dirección. Yo tengo su teléfono. ¿Para qué? Pues yo voy para su casa. Somos hermanos. ¿Tú me vas a dejar? No. Qué hermoso testimonio. Qué belleza, doña Laila. Qué delicia verla sonreír, ver en su mirada ese dejo de amor, de entrega. ¿Y eso qué hace? Cuando alguien llega reclamándole y peleándole, ella le dice, déme su dirección, porque yo voy para su casa. Aunque usted se vaya, sigue siendo mi hermano. Sí, sigue siendo mi hermano. Y termina convenciéndolo. Sí, de una se queda. Laila, si en vez de estar yo aquí sentada, estuviera Jesús, su amado Jesús. Mi amado Jesús. ¿Qué le diría? ¿Qué le preguntaría? ¿O qué haría usted? Bueno, si mi amado Jesús estuviese sentado ahí, le digo lo que le digo todas las noches o cuando tengo dificultades. Le digo, tú eres mi confianza. Confío en ti, Señor. Siempre yo confío en el Señor. Y en grandes dificultades yo me he agarrado del Señor. Y el Señor sí me ha respondido. Y rápido. Amén. Porque Él me obedece. No sé por qué. Bendita sea Dios. ¿Y cómo es eso? Ya nos íbamos a orar, pero ¿y cómo es eso que Dios le obedece? Yo le digo, Señor, yo quiero tal cosa. Una vez, por ejemplo, mi hijo se iba de Semana Santa para Sánchez-Samaná. Y yo sé cómo son esas cosas por allá, por la playa. Y le dije, Señor, no quiero que se vaya. Su maleta estaba ya lista. Y me falta una cosa. Voy a la sirena a comprarla. Se fue, que queda cerca de mi casa. Se fue a comprarla. Y dijo, mi esposo no se va a ir. Y yo, se va a ir porque tiene todo listo. Cuando vino, lo veo que está sacando todo. ¿Y qué fue? No, que encontré a Wander, mi amigo, y me dijo que me quedara en la Pascua juvenil. Y me voy a quedar en la Pascua. Bendito sea Dios. Qué tremendo testimonio. Yo siempre recuerdo aquellas palabras del Santo Padre Pío, que decía, cuando oramos y tenemos confianza en Dios, lo extraordinario se hace ordinario en nuestras vidas. ¿Cuántas madres no estarán en este momento orando para que sus hijos dejen las drogas, la prostitución, cualquier vicio, mil cosas? Fíjense cómo aferrarse a Dios y qué rápido Dios responde. ¿Cuántos testimonios en una sola persona? Y hay mucho, pero no da tiempo. ¿Verdad que sí? Usted sabe cómo es la televisión, pero hemos aprendido mucho y hemos conocido la labor que usted ha desarrollado en este tiempo. Tener su ejemplo, doña Laila, es valioso y eso es lo que necesitamos en la iglesia. Ejemplo, porque palabras hay muchas. Lo que más necesitamos es acción, trabajo. Así que yo voy a invitar a nuestros hermanos a acompañarnos en este momentito de oración. Voy a pedir aquí a los hermanos, a los chicos que nos pongan un fondito musical, porque nosotros jamás despedimos un programa sin orar, jamás. Entonces, en este segmento nosotros vamos a inclinar nuestros rostros, pero al mismo tiempo inclinamos el corazón, inclinamos el interior, inclinamos todo nuestro adentro, las entrañas. Y yo te exhorto, hermana, hermano que estás ahí, a que te dispongas, son unos breves minutos. Disponte para Dios, disponte en nombre de aquello que tanto necesitas, que tanto deseas. Ayer se quebraba mi corazón cuando veía unas palabras del Santo Padre que decía, no se olviden de rezar por mí. Estamos llamados a orar por el Santo Padre, por la iglesia, los unos por los otros, a estar ahí los unos por los otros. Así que cierra tus ojos, dispón tu corazón y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias en este momento. Señor, yo te doy gracias, muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi ser. Gracias, Señor, porque estás ahí, en el hogar de cada uno de estos hermanos que nos ven a través del canal de la familia. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque aquí en el estudio se siente tu presencia. Gracias, Virgen María, porque en todo lugar donde se adora a tu Hijo, tú estás ahí. Y nosotros sentimos tu presencia. Te invito a ti, hermana, a abrir tu corazón, hermano, para que la presencia del Espíritu Santo entre en tu vida en este momento. Que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en ti, en tu interior. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, penetra, entra en el corazón de cada uno de estos hermanos. Dios, ¿cuántos hombres y mujeres conectados, desesperados, hermana Laili, con depresión, encarcelados, que están viendo este momento de oración desde una cárcel, desde la cama de un hospital? Dios tiene el control para cambiarlo todo. Solo deja que Dios entre, que toque tu vida, que mueva todo tu ser. Que cambie tu lamento en baile, porque Él puede hacerlo. Miren cuántos testimonios en la vida de nuestra hermana Laili. Cuánto puede hacer Dios en tu vida, en este preciso momento en el que yo levanto mi mano, y en el nombre de Dios, yo te comunico al Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, en tu casa, en tu cama, en tu trabajo, en tu carro, haciendo tus quehaceres. Dios, deja que el Espíritu Santo entre, deja que el Espíritu Santo penetre, que llene tu vida, que pases humano sanando tu cáncer, ese tumor que volvió en ti. Que pases humano, restaurando tu vida, devolviéndote el trabajo que perdiste, restaurando tus finanzas, librándote de las deudas, saldando Él tus deudas, porque Dios todo lo puede. Restaurando tus empresas, llenando tu vida de alegría, recobrando el don de la alegría. Como decía el Rey David, devuélveme, oh Dios, la alegría de la salvación. Recobrando en ti la alegría salvífica de Dios. Deja que Dios entre, que así como suena ese Ave María de manera instrumental, así como penetra en tu alma, así vaya penetrando la presencia de Dios en tu vida. Y tú sepas que estamos unidos orando y que donde dos o más se congregan en su nombre, Él ahí está. Y Dios está orando. Dios está orando. Dios está entrando en tu vida. Se está moviendo en tu casa, en tus hijos, en aquellos por los que estás orando. Dios está tomando control de esa situación. Dios te está liberando. Tú que tienes manifestaciones demoníacas en tu casa. Dios es el Dios que todo lo puede. Su sangre te libera. La sangre más cara, la sangre por la que fuimos comprados, pagados a precio de sangre. Su sangre, recibe en este momento a Dios en tu vida. Recibe a Dios. Recibe la presencia de Dios. Tú que sientes tantos tormentos, tanta angustia, tanta preocupación. Deja que Dios se las lleve. Deja que Jesús pase llevándose tus amarguras, tus tristezas. Deja que Dios te devuelva la alegría de poder volver a concebir. Porque por su gracia puedes volver a concebir. Deja que Dios restaure tu salud. Deja que Dios unifique tu familia. Que traiga de nuevo tu esposo a tu casa, tu esposa, tus hijos. Dios, obra, oh Dios, obra, oh Dios, por los méritos de tu pasión, por tu sangre, por tus llagas, por la sangre de los mártires, por la intercesión de los santos, de los ángeles, de los arcángeles, de manera tan especial de María Santísima, sobre todo en este mes. Que por intercesión de la Santa Madre de Dios, Madre carnal de Jesús y Madre espiritual nuestra, tu vida sea transformada en este momento. Te sea concedido el don del servicio como nuestra invitada en el día de hoy. Para decir que sí a Dios, trabajar en su obra, comunicándole desde la plataforma donde Dios te ha puesto. Déjate llenar. Deja que Dios te toque. Que tu santo patrón en este momento te toque. Que toda tu vida sea impregnada de la presencia y del amor de Dios. Que puedas oler a Dios en este momento. Que ese lugar donde estás sea rebosado de la presencia de Dios. Y yo creo, fielmente, yo creo ciegamente, que mi oración está siendo escuchada. Y que tú estás siendo liberado, sanado, bendecido, bendecida. Así lo creo. Cree en fe, hermano, hermana. Porque la fe mueve la mano de Dios. Cree que toda tu vida está siendo transformada. Que todo eso que estás pidiendo, esas respuestas que estás pidiendo, ese conocimiento que estás buscando, llega con la presencia de Dios en tu vida. Y te damos gracias, Señor. Gracias por este momentito. Gracias porque nos permites orar. Gracias porque nos permites llegar a cada hogar como ese bálsamo, con ese consuelo que solo puede venir de ti. Gracias, oh Dios de la gloria. Gracias, Señor. Señor, a veces es difícil orar y no llorar, ¿verdad? Porque uno se siente tan lleno de la presencia de Dios. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias, hermana Laili. Ay, amén. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por su testimonio de vida. Amén, gracias. Gracias por su entrega. Si nunca nadie le ha dicho gracias, hoy de manera pública y en este programa y en nombre de toda la iglesia y todos los católicos, le decimos gracias por su entrega. Amamos mujeres como usted y valoramos su entrega y su servicio. Bueno, me voy con una frase nueva que no la había escuchado, casi oler a Dios. Vamos a oler a Dios que usted le dijo en la oración. Vamos a seguir al servicio. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y quiero volver. Gracias a Dios. Claro, oler a Dios, llenarte de Dios, porque Dios es lo más importante en nuestras vidas y no importa. Desde la plataforma donde tú estés, si eres modelo, cantante, famoso o no, todos podemos seguir a Dios. Dios es para todo y hoy te llama. Así que será hasta la próxima ocasión que nos reunamos el próximo sábado. No se olviden seguirnos en nuestras redes, arrobavidaintegral, arrobaermisfeliz. Coméntenos, cuéntenos, síganos. Y aquí estaremos hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias por sintonizarnos por el canal católico de la familia, el canal 41. Gracias, hermana Lali. Muchas gracias, bendiciones. Hasta el próximo sábado.